Te quiero amor Te quiero mucho, mucho, desde hace mucho tiempo Te quiero mucho, mucho, desde el primer te quiero Te quiero mucho, mucho, desde que estás conmigo Te quiero mucho, mucho, desde que estoy contigo Amor, amor, desde que nos unimos Todo este amor que siento me sale del alma Amor, amor, desde que estoy contigo Al ver tus ojos bellos yo pierdo la calma Te quiero mucho, mucho, desde hace mucho tiempo Te quiero mucho, mucho, desde el primer te quiero Amor, amor, desde que te quiero Amor, amor, desde que nos unimos Todo este amor que siento me sale del alma Amor, amor, desde que estoy contigo Al ver tus ojos bellos yo pierdo la calma Te quiero mucho, mucho, desde hace mucho tiempo Te quiero mucho, mucho, desde el primer te quiero Te quiero mucho, 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 desde hace mucho tiempo Te quiero mucho, mucho, desde que estoy contigo Te quiero mucho, 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 desde hace mucho tiempo Te quiero mucho, mucho, desde el primer te quiero